La fibrosis quística es una condición de origen genético que afecta a personas alrededor del mundo. También se ha detectado en Puerto Rico y hoy tenemos una experiencia informativa muy interesante donde tendremos a la madre de un paciente, tendremos diagnosticado con fibrosis quística un bebé, Doriel y Domenech, que está con nosotros. Saludos, Doriel y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Tenemos a Jesús Meléndez Montañez, que ha hecho investigaciones sobre el tema y ha trabajado en el campo sobre el particular. Bienvenido, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y último, pero no menos importante, muy importante, el doctor Wilfredo de Jesús Rojas, un neumólogo pediátrico con práctica en Calle, desde el centro de la isla. Y vamos a hablar de esta condición empezando por el doctor. La fibrosis quística es una condición que produce una especie de moco, de mucosidad, ¿verdad? Puede producirlo en los pulmones y en otras partes del cuerpo. Explíquenos de qué se trata. Sí, ciertamente, ¿verdad? La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta a distintas partes del cuerpo, entre ellas los pulmones, el páncreas, puede afectar también la piel, la manera en que nos nutrimos y la manera en que respiramos. Es una enfermedad que afecta todos los tubitos que tenemos en el cuerpo. Y cuando hablamos de tubitos, pues se llenan de secreciones. Esto es porque un gen que se llama el gen de CFTR es el que está afectado. Entonces, pues hereda el paciente esta mutación y, pues, de cierta manera, el paciente va a tener incremento en las secreciones. De esto estamos hablando de tos con flema todo el tiempo. Puede tener falta de apetito o fallo en crecimiento, que el paciente no gana peso adecuadamente. Se puede quejar de dolor abdominal, de diarrea o incluso estreñimiento. Así que, pues, esas manifestaciones son las que conocemos como lo que llamamos fibrosis quística. Es más común en las vías respiratorias. Le pregunto a usted que es neumólogo pediátrico. Es más común ahí en el pulmón. Afecta en muchas partes, pero una de las cosas que los papás principalmente empiezan a notar a medida que el niño va creciendo es el hecho de que el paciente presenta con incremento en las secreciones específicamente del pulmón. Y esto es lo que nos da paso a que, pues, a lo largo de la vida, si no hacemos los tratamientos requeridos, el paciente empiece a tener dificultad para respirar, que tenga infecciones recurrentes de pulmonías y que se colonice con bacterias, que bacterias lleguen al pulmón. Entonces van dañando poco a poco el pulmón al punto de que el paciente necesita en el futuro tratamientos más intensos. Inclusive pueden llegar a necesitar un trasplante de pulmón. Pero cuando empezamos con el tratamiento de temprano y lo detectamos, pues la historia puede ser diferente. O sea que si no se detecta a tiempo puede ser fatal. El paciente que no detectamos a tiempo o que pasa mucho tiempo sin diagnosticarse llega, tiene una expectativa de vida más corta. Estamos hablando que en los pasados 10 años la expectativa de vida ha variado entre 30 a 40 años. Entendemos que con todos los tratamientos nuevos y la expectativa de vida puede aumentar a una expectativa mucho más larga. Muy bien. Así que este niño tan bonito que vemos ahí, que es el nene de Doriel y va a vivir mucho tiempo porque se le detectó, se le detectó a tiempo. Esa es la idea, ¿verdad? La idea es que entre más temprano lo podamos detectar, pues muchos de estos tratamientos podemos comenzarlo. Y lo que queremos es maximizar el tratamiento y el cuidado aquí de Javier y que podamos entonces lograr que Javier haga todas las cosas que quiera, siempre y cuando haga los tratamientos que le recomendamos. ¿Y cómo se detecta? Es decir, ¿con un examen rutinario? ¿O es porque empieza ya a mostrar síntomas el niño o la niña, el doctor? Cada paciente se detecta de distintas maneras, pero lo ideal sería detectarlo antes de empezar, ¿verdad? El paciente cuando llega a nuestra oficina ya tiene una prueba de talón. Ese talón es que se hace una prueba cuando el paciente nace y ahí se detectan algunos componentes. Y ahí nos da inicios o indicios de lo que sería tener con la fibrosis quística o no. Y con esa información, pues podemos tomar la sospecha clínica, junto con el historial y el examen físico, hacerle unas pruebas más profundas. Esas pruebas pueden incluir una prueba de sudor, que es para verificar cómo está la cantidad de cloro en la piel, y también pruebas genéticas. Y esas pruebas genéticas nos dicen si en efecto el paciente tiene algunas mutaciones para esto, para esta condición. Los pacientes que heredan doblemente, ¿verdad? Con doble gen, padre y madre, son los más complicados, doctor. ¿Por qué he leído algo de eso? Claro que sí. Una de las cosas que sabemos es que esta condición puede ser presentada de manera homocigota, que es lo que usted acaba de describir, que es que tanto mamá como papá tienen la mutación y pasa entonces al niño con dos mutaciones, que puede ser en el mismo componente del gen o en áreas diferentes. Entonces, pues, ese paciente va a tener una clínica un poco más severa que otros, a diferencia de otros que tal vez pueden ser lo que llamamos portadores de la condición, que van entonces a tener algunas características, pero no necesariamente presentan con todos los síntomas. Y así, pues, podemos tal vez diferenciar algunos pacientes que van a presentar con síntomas más leves y otros con síntomas más severos, y ya tener una idea de que tal vez está afectado en sus genos. O sea que si es portador significa que cuando crezca, ¿verdad? Y tenga niños, pues a lo mejor sus niños tienen la condición y a lo mejor esta persona nunca ha tenido síntomas. Es una posibilidad, ¿verdad? Ser portador significa que en efecto puede pasar de esa mutación a sus hijos cuando hay otra pareja, pues tiene también la mutación. Pero ya sabemos, y esto es una de las cosas que Jesús ha estudiado, que pacientes con una sola mutación, que considerábamos antes solamente portadores, también pueden tener algunas de las características ligadas a la fibrosis. Bueno, ¿qué ha investigado José? Que es Jesús, que es estudiante de medicina, ¿verdad? Y lo tenemos aquí para algo, lo tenemos para que trabaje. Jesús, ¿qué has investigado sobre esto? Pues básicamente mi interés por fibrosis quística, pues empezó debido al doctor Jesús, pero él en su clínica ha notado muchas manifestaciones de las que mencioné de fibrosis quística, que por eso debemos recordar que fibrosis quística es un espectro, tiene muchas manifestaciones. Una de ellas fue esta manifestación respiratoria, que el doctor mencionó muy bien. Pero una de las complicaciones más severas y que con muchos pacientes le afecta la calidad de vida es la pancreatitis. Y pues estos pacientes, pues usualmente si tienen fibrosis quística, es de costumbre conocer que tienen pancreatitis. Pero se ha visto, y ya hemos visto en nuestros estudios aquí en Puerto Rico, que si eres portador de una de las tantas variantes del gen de CFTR, de fibrosis quística, pues hay una alta probabilidad que sin saberlo, sin tener el diagnóstico de fibrosis quística, puede desarrollar lo que sería una pancreatitis. Y es por eso que es bien importante el poder diagnosticar, como mencionó el doctor, con anticipación de esta enfermedad. Es por eso que es importante mencionar que cuando estábamos en el proceso de investigación nos dimos cuenta es que previo al 2015, en Puerto Rico por lo menos, a diferencia de los Estados Unidos, no era requisito por ley, en la prueba del tarón que mencionó el doctor de Jesús, a probar para fibrosis quística. Por lo tanto, parte de la investigación, parte de que gran parte de la población de Puerto Rico posiblemente tiene fibrosis quística o es portador de fibrosis quística y no lo sabe. Tenemos números claros, específicos, contundentes, doctor, de cuánta gente tiene fibrosis quística en Puerto Rico, cuántos niños, por ejemplo, han sido descubiertos. ¿Tenemos estadística de eso o no tenemos? Pues sabemos que uno de cada 17.000 niños en Puerto Rico nace anualmente con fibrosis quística, pero no tenemos un registro contundente de todos los pacientes por localización, etc. Sabemos que hay muchos neumólogos que en el pasado han trabajado fibrosis quística y han hecho una labor impresionante con nuestros pacientes con fibrosis quística, pero un registro per se y saber específicamente la cantidad exacta es algo de las cosas que están trabajando junto en colaboración con otros equipos y neumólogos en Puerto Rico. Así que es importantísimo que sepamos esa información porque así logramos aumentar el acceso a los servicios de salud y los requerimientos que esta población necesita en Puerto Rico. Doctor y Jesús, ¿tenemos alguna idea de la relación entre la incidencia en Puerto Rico y en Estados Unidos o no sabemos, doctor? Pues al momento no conocemos y eso es parte de por qué en mi caso la investigación es muy importante, ya que pues somos en teoría son puertorriqueños pero también pertenecemos a los grupos étnicos latinos y pues ahora mismo en Estados Unidos pues ha dado mucho hincapié a la investigación especialmente enfocada en las minorías y es por eso que muchas veces esta enfermedad en la literatura es clásicamente conocida que afecta a personas de origen caucásico o sea personas de origen blanco en Estados Unidos pero hemos visto y se ha visto a nivel mundial que esto no es una enfermedad exclusiva de personas caucásicas es una enfermedad que puede afectar a afroamericanos puede afectar a personas de origen asiático y sobre todo latinos pero lamentablemente debido a que no se ha estudiado lo suficiente desconocemos y es algo que tratamos de ampliar y mejorar en cara hacia el futuro pero no conocemos exactamente cómo eso puede variar tanto en las mutaciones que afectan específicamente a latinos versus a personas de origen caucásico o de origen asiático O sea, la impresión que tienen es Jesús que los latinos tienen mayor propensión digamos que los afroamericanos No conocemos al momento No sabemos, eso no lo sabemos Bueno, pero tenemos ahí a Jolie Marian perdón, a Dorielly Domenech que el niño se ha portado súper bien Este niño es ejemplar ¿verdad? Se ha portado súper bien Se ha portado mejor que muchos políticos que yo he entrevistado ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo supieron que el niño, primero qué edad tiene el bebé? El bebé tiene nueve meses Tiene nueve meses, ok ¿Y cómo detectaron que tenía esta condición? Pues mira, todo empezó en el embarazo Me hicieron unas pruebas normales como siempre hacen en la rutina y yo salí portadora Al ser portadora pues hicimos este prueba papá y también salió portadora así que veníamos ya en mente de que podría tener la condición Al nacer que se le hizo pues la prueba de talón como ya mencionó el doctor pues las dos pruebas salieron alteradas así que pues decidimos ir a un paso más allá que sería buscar al doctor Pero se ve un niño muy sano ¿Qué síntomas? ¿Mostró síntomas o no? Sí, él mostró síntomas Él estaba bien flaquito comía y pues rápido pues botaba todo Él no retenía alimentos así que se le hizo una prueba de discreta y se salió con deficiencia pancreática severa que es parte de la condición así que rápidos pues fuimos a el doctor le recetó pues los medicamentos adecuados para que entonces agarrara pues su peso y estuviera más saludable como está ahora Está bien saludable bien saludable bien activo y bien alerta Está bien en peso, ¿verdad? Estamos en ese proceso Sí está bien, pero le falta Muy bien, ¿cómo es que se llama el bebé? Javier Muñoz Javier, muy bien ¿Ustedes son de dónde? ¿De Calle? De Caguas De Caguas San Juan Ah, de San Juan, ok Fue hasta Calle para atenderse con el doctor Así es Creo que el doctor es famoso Claro, y excelente doctor también Muy bien Muy bien Pero el bebé ya come bien, etcétera ¿O tiene problemas para comer? No, el bebé pues come de todo Este Obviamente sus vivís son con bastantes calorías Pues para ayudarlo a subir el peso Pero en todo lo demás Él es como un niño normal realmente Con sus medicamentos siempre Sus terapias Pero está aquí Está ahora mismo muy excelente Respira bien Sí, eso es lo importante Gracias a las terapias claras Que se tiene que seguir Ya está empezando a decir algo Ya está empezando a balbucear Como para decir Dice papá Ah, ya dice papá Y no dijo mamá primero Correcto Eso tiene que ver con la condición doctor Me reservo el comentario Dijo papá primero Me traiciono Yo le digo que me traiciono Yo quiero aprovechar y decir Que Javier es un guerrero ¿Verdad? Desde que él nació siempre Yo recuerdo la primera vez Que lo tenía en los brazos Era un bebé súpermente flaquito Que no quería ganar peso Que incluso llegó a tener pues falta De Tenía anemia Tenía problemas de la sangre Y pues poco a poco A medida que lo fuimos nutriendo Pues pudo ganar peso Después Pudo alimentarse mucho mejor Y pues ahora Pues uno pensaría Que uno mira Javier Y parece que no tiene ninguna condición Y eso es porque Gracias a pues todas las investigaciones Y los tratamientos Y toda la información Que hemos conocido Hasta el momento Pues es que hemos podido Detectar Detectar Y tener las herramientas Necesarias Para diagnosticar Fibrosis quística En Puerto Rico Desde lo más temprano posible Y esa es la meta Sabemos que Un paciente Cuando nace con fibrosis quística Tiene Necesita unos tratamientos Prolongados Y esos tratamientos Incluyen unas terapias Que va a utilizar Por la mañana Y por la noche Ellos usan un chaleco Que hace unas vibraciones Para ayudar a movilizar Las secreciones del cuerpo Y Javier es un experto En eso Él tiene su Su chaleco Y le encanta Ok O sea Son terapias especiales Esto es diferente A lo que yo he escuchado En otro tipo de cosas Y eso Lo ayuda a aflojar Las secreciones Y las botas Vamos Las expulsas Amar Tal vez le puedes explicar Un poquito Cómo es tu rutina De un día Pues Mi rutina de un día Se levanta Le doy su medicamento De ácido alcohólico Luego Durante el día Pues le doy Su vitamina D Su multivitamina Hierro Por la mañana Le doy su primera terapia De hipersal Que es 7% Y albuterol Con su chalequito El chaleco está por 10 minutos Puesto Ya durante El día Pues una rutina normal Pues comida Juegos Dormir Y ya por la noche Se le da Un BB De una cuchar Cuarto de cucharada De sal Que tiene que tomar Diario Y luego le doy Su terapia Nuevamente De albuterol Y bensal Con su vez Que sería el chaleco Muy bien Y el Después de La terapia El chaleco Juega Y gatea De lo más normal Ok Ok Yo me imagino Que la ciencia Está avanzando En muchas cosas Yo me imagino Doctor Que esto va A progresar Y que se encontrarán Incluso tratamientos ¿Usted cree que habrá Cura final Para esto? La meta A largo plazo A medida que vamos Conociendo más De cómo funciona La fibrosis crítica Podemos ir arreglando El defecto Que tiene El paciente En sus genes Así que Ya al momento En el día de hoy Tenemos medicamentos Innovadores Que tratan de corregir Ese problema Y ayuda A que el paciente Incluso no necesite Medicamentos Tan prolongados O incluso Pues mejora La función pulmonar Aumentan El de peso Estos medicamentos Pues son medicamentos Costosos ¿Verdad? Podemos Sabemos que un paciente De fibrosis crítica Pudiera gastar Desde 10 mil A 33 mil dólares Al año En tratamientos E incluso Los nuevos medicamentos Que están saliendo Son medicamentos Específicos Que principalmente Se utilizan Para ciertas Mutaciones Que el paciente Presente Y eso se llama Medicina de precisión Y estos medicamentos Pudieran llegar A costar Hasta 300 mil dólares Al año Estamos hablando De que esto es Una condición Que pues ya Que tenemos En la condición Hay que tratarla Y hay que Entender Que son unos Gastos Que se incurren Y que Pues son para Beneficio del niño Pero en el futuro Eso es lo que Estamos moviendo ¿Verdad? A entender Cómo funciona Y cómo podemos Curar esta enfermedad Desde la raíz O sea que la Expectativa es una especie De reparación genética ¿Verdad? Sería El plan es eso ¿Verdad? Que podamos reparar Desde el punto de vista De genes El problema Para que entonces Así El paciente pueda Tener Mejor calidad de vida Pero pues Al momento Pues tenemos Muchos medicamentos Que en la pasada década No estaban Y que los pacientes De hoy en día Se pueden beneficiar Y por eso es importante No solamente El diagnóstico a tiempo Sino saber Las mutaciones Que el paciente tiene Porque entonces Con eso Es que podemos Determinar Si es candidato A un tratamiento De los que estamos Hablando Doctor Este es una pregunta Que yo le hago Últimamente A los médicos Parece una pregunta Más bien de economía Y a veces hasta De política Pero hay que hacerla Porque está En el debate Continuo Los planes médicos Están pagando Estos medicamentos ¿Cómo reaccionan A eso A esas exigencias De ustedes De que se ofrezcan Esos medicamentos Nosotros Siempre hacemos Nuestra mejor Nuestra mejor idea Nuestra mejor esfuerzo Para que podamos Proveerle Los mejores tratamientos A nuestros pacientes Cada plan médico Tiene sus distintas Políticas Algunos pues Tienen sus restricciones Más sin embargo Pues Entre cartas De justificación Y a las ayudas Que podamos darle Siempre pues Hacemos esto Para el paciente Y le ayudamos En lo que podamos En términos De los medicamentos Nuevos Las experiencias Mías hasta el momento Es que sí Que los planes médicos Ya que tenemos Un diagnóstico El beneficio De estar en este medicamento Sobrepasa Cualquier Hospitalización Futura Que este paciente Puede tener Y las comorbilidades Asociadas al mismo De manera que Cuando lo vemos A largo plazo Darle un medicamento Que al principio Pensemos que puede ser caro Nos ahorra Al sistema de salud Millones de dólares Así que Esa es la razón Y esto es lo que yo Siempre pienso Sobre los planes médicos Que a veces Son tacaños A corto plazo Y no se dan cuenta Que a largo plazo Si sueltan Si permiten Pues va a costar menos Porque peor es tener Un paciente Que va a tener que Tener todos estos Medicamentos Entonces los planes Médicos privados Lo están cubriendo Y el plan vital Lo está cubriendo también La mayoría De los planes médicos Pues deberían Estar cubriendo Los medicamentos Siempre hay algunos Medicamentos Que están fuera Del formulario Y pues son Un poco más difíciles De tener acceso Y por eso también Queremos Que tanto Organizar Los pacientes Con fibrosis quística Para que podamos Crear Una red de apoyo Y una Un grupo En el cual Podamos ser Como una sola voz Para que entonces Así Ayudarnos mutuamente A lograr Toda la La política pública Que necesitamos Realizar Para que los pacientes Tengan el acceso A los medicamentos Que necesitan Y a sus terapias Doriel y su esposo Los dos Son portadores De este gen Ellos Bueno No le he preguntado A ella Si tienen más niños Pero Si tuvieran más niños ¿Van a tener La misma condición Los próximos bebés? Pues yo le voy a dejar Esa pregunta A Jesús Pues Si Doriel Piense ver Con su pareja Si va a tener Otro niño Pues Hay una probabilidad No saben Una ciencia cierta Si en efecto Lo va a tener o no La probabilidad De tenerlo Es que De cuatro posibles Faltos Uno Podría volver a salir Con la condición Como La que tiene Es abrir De fibrosis quística Debido a la naturaleza De que autosoma El recesivo Que pues Se necesitan dos copias Y pues La probabilidad 25% 25% O sea Que si ella quería Tener un Un equipo de baloncesto La probabilidad es mayor ¿Verdad? Sí Aumentaría Aumentaría ¿Y usted está pensando En cargar a otro Otro bebé? No De momento Están De momento Van a Van a manejar Esta situación Que es tan Este bebé Que es tan extraordinario ¿Verdad? Y tan activo Y tan activo No Yo me quedo así Me sigo disfrutando La experiencia Completa Y por el momento No Me imagino Que Que cada Que cada Avance Es un triunfo Es como un trofeo Así es Me emociona Tanto Saber que Cada vez Que voy a las citas Del niño Este Que todo Sea Noticias Buenas Y Que lo estoy Haciendo Súper bien Muy bien Yo creo que Esta es una Historia buena Interesante De éxito Y tenemos Buenas noticias A pesar de que Es una condición Que se usa Como complicada Pero Lo que nos ha dicho El doctor Lo que nos ha dicho El investigador Y estudiante de medicina Y lo que nos ha dicho La mamá del paciente Es Aleccionador Y que bueno Doctor Que tenemos Médicos como usted Aquí En Puerto Rico Porque el otro Issue Que nosotros Tenemos En el país Si vamos A poder Seguir teniendo Médicos Si se nos Van Yo espero Que usted Se quede Se queda Claro que si Nuestro compromiso Con nuestros pacientes En Puerto Rico Y con la salud De nuestros pacientes Con fibrosis quística Y quiero También recalcar Que todos Los 8 de septiembre De cada año Se celebra El día mundial De la fibrosis quística Así que Es importante Que creamos Conciencia Sobre esta condición Y apoyemos A los pacientes Para que así Entonces Podamos ver Crecer Y que puedan Ser entes de bien Y ayudarnos En la sociedad Y habrá Habrá pacientes Que son estudiantes Niños Que tienen La condición Y que están Yendo a la escuela Doctor Todos los pacientes Con fibrosis quística Pueden hacer Todas las profesiones Que quieran No es un diagnóstico Incapacitante Para alguna condición Sabemos que hay pacientes Con fibrosis quística Que son atletas Músicos Que pueden estudiar Para cualquier profesión Así que Javier Pues ya que tiene Que ir pensando Que va a ser Cuando sea grande Porque vamos a ir Para su graduación De cuarto año De universidad Hasta que Ya no nos quiera ver más Me luce que va a ser atleta Porque el hombre Es inquieto Pero en cierto sentido Disciplinado ¿Verdad? No ha protestado Se ve que es un muchacho Disciplinado Gracias a Doriel Gracias a Jesús Meléndez Y al doctor Alfredo de Jesús Rojas Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Aquí cubrimos la ciencia Porque la ciencia Es noticia Para la revista De medicina Y salud pública De Puerto Rico Conéctate con lo más relevante Para médicos Pacientes Y profesionales De la salud En www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!